Queridos amigos, luego de disfrutar esta gran gala cultural en homenaje a los 164 aniversarios del barrio Pampa de la Cruz y un homenaje póstumo a Zayda Subirana, esta noche vamos a conocer al nuevo subalcalde del Distrito 7 de la Villa Primero de Mayo pero sin antes pedirle algunas palabras al concejal Michael Negrete, muy importante esta noche, coméntenos que tal esta gala cultural al concejal. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bueno, realmente feliz de estar culminando esta gala cultural aquí en el Centro Cultural del Distrito 7 se está llevando todas las flores creo de Pampa de la Cruz en su 164 aniversario, realmente felicitar a su presidente por todas estas actividades que está realizando hemos comenzado con el tema cultura, nos está avisando que también estamos viendo el tema de las brigadas médicas y como siempre, como ya es de costumbre, termina con una gran y una muy bonita fiesta donde todos los vecinos disfrutan este fin de semana hoy estamos aquí también en presencia del nuevo subalcalde, que enseguida le voy a ceder la palabra también estamos muy contentos, porque bueno, yo siempre digo, todo cambio es para bien siempre hay que dar aires nuevos a la gestión municipal y sobre todo, estar siempre haciendo los reajustes correspondientes hoy la atuición la ha tenido la alcalde municipal, con él hemos estado reunidos muchas horas y varios días justamente para tomar esta decisión y sabemos y confiamos que esta decisión ha sido guiada por Dios, ¿para qué? para que nosotros sigamos siendo simplemente unos servidores, unos servidores para estas más de 300.000 personas que tienen la fe puesta en este gobierno municipal para el progreso y el desarrollo de cada uno de los barrios que esperan justamente sus obras, las gestiones, los programas, los proyectos para el desarrollo de esta Villa Primero de Mayo que tanto amamos Muy bien, con este nuevo cambio, ¿cómo usted ve la unidad de los presidentes? porque hay diferentes sectores, ¿cómo percibe usted esa percepción por parte de los presidentes de barrios ante este nuevo cambio? Bueno, como les decía, todo cambio es para bien, los presidentes de juntas vecinales creo que lo han tomado de una muy buena forma hoy la primera reunión que tuvo el subalcalde ha sido justamente en la asociación haciendo y respetando sobre todo lo que viene a ser la institucionalidad de la Villa la directriz es una del alcalde hacia su persona que es el trabajar con todos y para todos sabemos que hay distintas líneas, estamos en libertad de expresión, estamos en un gobierno y en un país donde se respira todavía la libertad y la democracia entonces las diferencias de pensamientos o de criterios siempre van a ser bienvenidas nosotros somos un gobierno de puertas abiertas que siempre escucha a las distintas personas y estamos llamados a trabajar por todos, por las personas que tanto aplauden como que dan palos aunque sabemos que en la función pública estamos acostumbrados a recibir más palos que aplausos que es lo que nosotros estamos aquí para trabajar, para trabajar por todos sin distinciones de chico, grande, gordo, flaco, blancos, negros estamos para trabajar y lo que queremos y el compromiso que tenemos es de trabajar por el desarrollo de la Villa Primero de Mayo vamos a conocer el nuevo y flamante subalcalde del Distrito 7 quien desde hoy ya está en funciones como la primera autoridad del Distrito Municipal Número 7 por favor preséntese ante los vecinos de la Villa Primero de Mayo para que todo el mundo las conozca y también los presidentes de barrio buenas noches aquí al concejal Michael Negrete a todos los dirigentes, presidente de barrio a la Asociación de Juntas Vecinales y a todos los vecinos que están aquí presentes mi nombre es Julio Romero, soy abogado de profesión soy vecino de aquí de esta prestigiosa Villa Primero de Mayo y agradezco primeramente a la confianza del señor alcalde Johnny Fernández en la confianza aquí del concejal Michael Negrete yo he venido solamente con el compromiso de trabajar por el beneficio y el desarrollo de acá de nuestra Villa Primero de Mayo ¿Cómo ve la Villa Primero de Mayo a través de su nueva gestión que usted va a asumir como subalcalde? Mientras yo esté acá al frente de la subalcaldía del Distrito 7 en primer lugar la veo a la Villa Primero de Mayo con bastantes problemas especialmente parte de los barrios, los vecinos y vamos a atender a todas sus peticiones y solicitudes que nos hagan como le dije anteriormente he venido para solo trabajar y por el bien y el desarrollo de la Villa Primero de Mayo en coordinación con todos los vecinos, los dirigentes, juntas vecinales así sea el último vecino que venga a hablar, a dialogar conmigo las puertas de la alcaldía, de la subalcaldía van a estar abiertas para todos los vecinos Bueno, el recibimiento del nuevo subalcalde ha sido bien por parte de todos los presidentes de barrio de los cuales hoy día hemos llevado nuestra primera reunión con el directorio de la asociación y nos pondremos de acuerdo con nuestro subalcalde para llamar a reunión de coordinación a todos los presidentes de los más de 180 barrios de la Villa Primero de Mayo así que estén atentos queridos compañeros presidentes de juntas vecinales para que podamos trabajar juntos como siempre lo hemos deseado y como la Villa se merece, para que podamos llevar este distrito adelante porque la verdad es que si no trabajamos juntos no vamos a poder conseguir las gestiones que merecen nuestro barrio y merecen nuestros vecinos Esta gala cultural, grandes artistas, invitados especiales, presidentes de barrio y por supuesto aquí en su primer acto oficial prácticamente el nuevo subalcalde ¿Qué es lo que nos puede decir querido Nelton? Bueno, buenas noches y saludar a todos los dirigentes, a mi directorio por el apoyo y bueno pues lo hemos esperado al nuevo subalcalde con la banda como dicen lo hemos esperado con música que no va a tener otro lado ese recibimiento y se va a estrenar el sábado también en nuestra fiesta tiene mesa reservada ahí con nuestro concejal así que lo vamos a esperar y bueno todo cambio es bueno como dice nuestro concejal y bueno no es innecesario que los problemas lleguen solo lo que sí hay que trabajar son las soluciones y eso solo se logra con una reunión, coordinación, planificación, cronograma, seguimiento y control ese es el secreto para trabajar y obtener resultados porque si seguimos trabajando como se hace siempre siempre vas a tener el mismo resultado esta vez seamos más pragmáticos y también los dirigentes tienen que aprender a tener la paciencia que se debe trabajar con orden una ciudad o un barrio o algo tiene que crecer planificadamente con reuniones y no podés saltarte a la calle 20 sin hacer nada de la 1 a la 19, ¿no es cierto? y bueno todo tiene sus consecuencias y no se puede trabajar así por eso el secreto está en reunión, coordinación, planificación y control le damos una bienvenida al nuevo subalcalde yo sé que es también ciudadano acá de nuestra popular suavilla bueno, desearle lo mejor de los éxitos y nosotros lo vamos a acompañar en todo lo que haga nuestro control social don Roberto Gutiérrez ¿qué opinión le merece la nueva autoridad? ¿se va a trabajar de manera coordinada? coméntenos por favor muy buenas noches con todos la verdad felicitar al presidente Nelson la verdad que nos ha dado una cátedra en tema de organización es verdad, te lo hiciste Nelson creo que esto se puede repercutir bastante en los diferentes barrios felicitar por esta gala de artistas nacionales que nos han brindado un excelente espectáculo y bueno, saludar a todos, al concejal al nuevo subalcalde, darle la bienvenida la verdad que nosotros desde nuestro rol como dice la ley 341 la ley de participación y control social estamos para coordinar y estamos también para hacer las observaciones que tengamos que hacer para poder llevar este distrito por el progreso sé que no es fácil siempre nosotros desde nuestro punto de trabajo siempre estamos dispuestos a darle el mejor apoyo pero también en su momento, como dice y lo ha dicho en su momento también el alcalde es bueno escuchar también muchas veces a veces hay errores hay falta de coordinación pasa hasta en la familia no hay coordinación a veces entre esposo o esposa lo mismo puede suceder en el rubro del municipio la verdad que se rompe el esquema, querido Mario si no me equivoco y tú me vas a corregir hemos tenido su alcalde puras mujeres no sé cuántos años puras mujeres entonces él viene a romper el esquema de eso la villa siempre es su alcaldesa su alcaldesa ahora vemos ya un subalcalde varón le deseamos todos los mejores de los éxitos desearle que trabajemos coordinadamente y bueno enhorabuena con la gracia de Dios vamos a hacer una bonita receta gracias 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 x